Aunque las tristezas vengan, yo nunca dejaré de alabar a mi rey, mi salvador. Por siempre le alabaré, por siempre le exaltaré al rey, con todo mi ser. Cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Y en todo tiempo le adoraré, en todo tiempo le exaltaré, me postraré delante de él. Y en todo tiempo le adoraré, en todo tiempo le exaltaré, me postraré delante de él. Cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, de su grandeza cantaré, de su hermosura cantaré. Cantaré al rey, danzaré al rey, yo danzaré para mi Dios, yo danzaré ante mi Dios. Adoraré al rey, porque él es santo, le adoraré por siempre. Cantaré al rey, cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, cantaré al rey, cantaré al rey, danzaré al rey, adoraré al rey, con todo mi corazón. Cantaré al rey, cantaré al rey, cantaré al rey, cantaré al rey, adoraré 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 al rey, ad